Confirman 5 civiles muertos por la Guardia Nacional y el Ejército en Teloloapan. En la Sierra de Chichihualco, prenden fuego a una urbana en la carretera tras bajar a chofer y a pasajeros. Tres hombres ejecutados en Huitzuco y uno en Chilpancingo. En Acapulco matan a dos jóvenes atrás de la unidad Vicente Suárez cuando se jugaba un partido de fútbol. Recibe hoy Evelyn Salgado a los padres de los 43 normalistas en Casa Guerrero. Es la primera vez que se reúnen en su administración y es a instancias de Sheinbaum. Se suman 14 casos nuevos de dengue en Chilpancingo. Ya van 342 en el año, reporta Salud Municipal. Para más información siga el sur Acapulco.